Si yo me burlo es con mi dinero, si estoy gastando es con mi dinero Si te fronteo es con mi dinero, yo no le debo a nadie como ustedes me tripeo Si yo me burlo es con mi dinero, si estoy gastando es con mi dinero Si te fronteo es con mi dinero, yo no le debo a nadie como ustedes me tripeo Para la disco nos vamos, para el demás la llamamos, no somos Félix Sánchez pero a la meta llegamos La boca te callamos y mirando te dejamos, ya verás que en par de meses va a tener que arremetarnos Tenemos la silla y eso es lo que te quilla, que mujeres de tu banda a mi me explotan la espinilla Tú eres suavecito igual que la mantequilla, así mismo se te va a ir cuando tú compres la taquilla Tabe estos mochetos que se pasan de fresco y si tu jeba está buena, comé un solo la peco Tabe estos mochetos que se pasan de fresco y si tu jeba está buena, comé un solo la peco La neta es que estoy desacatado, haciendo bultos con los cuartos que no se han buscado Llegan a la disco los únicos que están burlados, liquidaos con el sonido y esperándonos de aquel lado Pásalo pa' acá pa' yo capialo, si me lo pasaste no te voy a dejar patearlo Tenemos el sonido que te pone a cabecearlo, cero guare más, te dígame pa' no que malo Estoy en una nube y la vaina no me dio nota, con el flow que tengo lo que aflota ya arribota Pómalo pa' atrás y meneame la chapota, que llegaron los noctuños y tenemos la mamazota Vámonos pa' la discoteca, que tengo un par de pesos, vamos a explotarlo en la yeca Venga pa' el demo hoy, vamos a meterlo en la jibeta Y a tu que no crezco que vamos a montarle la neta Vámonos pa' la discoteca, que tengo un par de pesos, vamos a explotarlo en la yeca Venga pa' el demo hoy, vamos a meterlo en la jibeta Y a tu que no crezco que vamos a montarle la neta Llegamos Rulay en la disco con el mazo Retírense, que ustedes van rumbo al fracaso Nunca becao, evítate un botellazo El VIP es de nosotros, coñazo Al que no le gusta es porque se traga un pedazo Los noctuños los famines en la calle pintan capo Coja los batón por que uno no corre con sapo Y hasta por la calle puerto pasa un desacato A ustedes yo los veo feos, no están de nada Vamos a ver de bolsillo a bolsillo, cual tenga más Ustedes mismos tan claros que no nos pongo pa' acá Y que los puertos nos corran pa' botar Se siente la para Cuando frenamos en la discoteca y las mujeres mojan solas Llegaron los dueños de la yeca Nosotros si la damos, nosotros si nos burlamos Dale, baja la mueca y la pagamos Siempre laqueado, por lo que nosotros cotizamos Con una pinta cara y pila de mujeres al lado Laqueado, por lo que nosotros cotizamos Con una pinta cara y pila de mujeres al lado Hoy amanecí con un brugal loco que tenía guardao' Y llamo a los loculos pa' ver si están alterao' Cuando los llamo me dicen que están seteao' Que nada más faltan los cuartos, pues este tema está pegado' Pero ya quitamos puertos, respetao' por los molletos Es con mi dinero, si te fronteo' Es con mi dinero, yo no le dejo a nadie como ustedes me tripeo' Si yo me puse, puse con mi dinero Puse con mi dinero, puse con mi dinero, puse con mi dinero' Yo no le dejo a nadie como ustedes me tripeo' Black. El Depredador Musical. El Depredador Musical. Los Nocturnos Family Luis Barich y el letrerro Los Nocturnos Family El Tire desde el lado Los Nocturnos Family Meidriguando más loco que nunca Los Nocturnos Family Los Nocturnos Family El Patesi Musical El Tico El Boss Y Monelo El Alterrao Bien Music de Para.net Rabia Music Studio